Yo sé que verme me muestra de gusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, que me haces Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras de esperes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y queñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Tengo mi chiquitita, finge no me voy a tu casa Y lo que chiquitita, finge no me voy a tu casa Y lo que no me voy a tu casa Y lo que chiquitita, finge no me voy a tu casa Y lo que chiquitita Yo estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacinando, te ando enamorando y en ti me pongo a apenazar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te hará una silla para mí Tú, mi chiquitita, fingiendo mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Sol, eso es lo que me he 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 Música Música Salud Saludos por este lado Música 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 Jefe de nuevo Laredo Tan pronto se le olvidó Que anduvimos de panteros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque traes uniforme y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba se volteó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto ¡Ay, arroz! ¡Ay, arroz! Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con morir me había soñado en las manos de un valiente Y que ganar otro grado que luciera entre su gente A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto con ramos y en su rostro se veía Como que se estaba riendo de lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando se ha matado un gran amigo ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud por atrás! Por ahí metemos una canción que traemos En nuestro marco reciente material también Que se llama Mi dada la quiero A ver si sale Cuatro mil pascales solo han quedado Del ranchito que era mío Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los pobrenos están sin ganado Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Todo se acabó Me prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma, que mire la llave Los escojos de aquella casita, tan blanca y bonita Lo triste que está Y arriba la puerta de Carlos, que también hacía y de copa Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Los tiones guerrieros, toditos se fueron y nadie quedó Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar ¡Ay, amor! ¡Y el Julio, preciado, mi cara! ¡Y los 6 de la banda, mi amigo! ¡Espero cuando el plan Sinaloa aparece! Ahora ponía me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar en la vida ¡Ay, qué esperanza, mi amigo! Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Hasta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí, compadre ¡Ja, ja, ja! ¡Y puro Sinaloa, aparente! ¡Sí! Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar A esta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar Y el chico quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó monstruel El cagal donde el amor nos dimos está tan solito Desde que ya no te ves Ya a las dos me quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por un momento se fue marchitando y se fue sacando Igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me decía donde voy Supro el mirar Y un perro campo me pregunta cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé ¡Viva! ¡De arriba los temas duran! ¡Adiós! 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 En esta carta ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las ha leído, porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy, supo el mirar Y en todos los campos me preguntan cuando vuelves y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás, no me asegures que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás, no me asegures que ya no regreses ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti ya estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que deja en tu partida Intentar esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de verdad que me haces falta tú como la leche al niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que deja en tu partida En las puertas de un potrero, una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo, por muertos los van dejando Enca por albia a los hombres, de un carro iban disparando La placa es de California, según cuenta el caporal Ese rebello una seta, 321 es el final El carro es rojo con blanco, y es Lincoln continental Don Guillermo cayó muerto, Manuelito mal herido Bañado en sangre le dijo, el duento no está perdido Te juro, voy a vengarte, voy a hacerlo, si es que vivo En la sierra de Nevada, fue por el mes de febrero Se esconden los criminales, en un rancho ganadero El crimen fue en Chihuahua, corrieron al extranjero En el rancho de Nogales, como a las once del día Adentro de unos corrales, a balazos se batean Manuel, ya vengo a su padre, su juramento cumplía Adiós con Guillermo Torres, un mal reparto no hiciste No hay enemigo pequeño, eso muy tarde lo dice Manuel, después inocente, mira donde lo metiste En la red de este gobierno, se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas, de esos mares será el rey Y en la perra tapatía, le ha echado el guante la ley Que va a ser el número uno, del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar, le ofreció a sus captores Hoy quedó de cara libre, como en otras ocasiones Mando le dieron quebrada, por órdenes superiores En la Unión Americana, su nombre conocen bien Poderoso y millonario, de los narcos ser mayor Cerca de cincuenta ranchos, venía en toda la nación Música A su altura estoy seguro, que no la ordenó el teosán Fue un valiente verdadero, en la historia va a quedar Cuanto títeres matrero, sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega bachas, detengan los compradores En las reglas mexicanas, tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores Música 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 A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no sé de mi Eres la dueña de mi alma de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Pero es que se van hasta el cielo Pa' que se amara y lo bendiga Dios Música A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no sé de mi Eres la dueña de mi alma de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Sus suspiros que se van hasta el cielo Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios Música Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adrián a su hermano No te apasiones, no te apasiones Sé que eso te está pasando Esta no sirva, trae a una rubia Que era una piedra preciosa De huerto en huerto y mirada altiva Y la quería ser su esposa Había su hermano, la conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas suelen ser falsas Te lo presenté en mi tano Pero es tranquilo Le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro que me ama Adrián quería mucho a mi tano Y lo miró con tristeza Y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía Y no más movió la cabeza Lo dejó al tiempo Que es buen amigo No había pasado ni el año El genitano Debía dos muertes A causa del desengaño Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón a su hermano Mato a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba ganando Y al que le estaba ganando Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una truna Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte cual un poemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela, pobre de mí Uno más atrás, Sinaloa, oiga Quería mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mí sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Ay, no, 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 no Ay, no, no, no Ayer la vi por la calle, veas que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser agente y morir Nunca me sé que el destino un día cambiará mi suerte Ahora que soy un perrico y me visto diferente Pensar, regresar pormigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, allá sus ojos dorados Tenía su boquita hecha, sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala, mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Gioche Caleo! ¡Gioche Caleo! ¡Gioche Caleo! ¡Gioche Caleo! Y de mi pecho y mi río Claro que voy a llorarte, porque no soy hombre en mano Y después, luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Y allá, sus ojos morados, tenía su boquita echada Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho y mi mala Mejor, me di maya vuelta, tal vez ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? ¡A gusto! Maldito sea tu amor Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Maldito sea tu amor Fuiste feliz Y te perdono pa' qué Y te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Y te alegre Aprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos, no dejo de querer Amor ¿Y pa' qué? Y a mí me toque perder en la partida En la partida En la partida Que valga por la vida Y a mí me toque perder en la partida Y aunque me toque perder en la partida ¡A mí me toque perder en la partida! ¡A mí me toque perder en la partida! Por las tardes montaba caballo Le gustaba pasear las muchachas Como reina era la más bonita Él con muy buenos ojos meaba Pero mucho la amaba Ramiro Aquel ritmo del rancho Las Parra Se acercaba el 28 de octubre Empezaron las ferias del pueblo Todo el mundo vendió sus cosechas Se juntaban malandros y buenos Se llenaban de gente las calles Festejando a San Judas Tadeo Por mandato y poder de aquel rico Aparecen tres hombres armados Se rascaron las velas del templo Cuando el plebe cayó acrimillado Solo el viento tocó las cámpanas Y aquel rico en la plaza tomando Cuando ya casi el sol se metía Enterraban el cuerpo del chavo Qué tristeza se vivió aquel día Con la banda y mariachis tocando Al que toda la gente quería Menos aquellos que lo mataron Empezaba yo en esa tarde Regresaba yo en el campo santo Una luz alumbró todo el pueblo Y al bajarse ramiro del carro Solo el cielo cobró su venganza Como furia de Dios con un rayo Si tu amor Para mí ya no es Que mi Dios te bendiga Y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo Togar tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Que mi Dios te ilumine Como en camino Y que tengas La dicha De otro cariño Porque a fuerzas No puedo No puedo Lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Que tengas Que tengas La dicha De otro cariño Porque a fuerzas Porque a fuerzas No puedo Lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Siento en mi pecho un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Podía calmarse mi sufrimiento Corrique la ingrata que yo más amo No me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Y puro pa' adelante compadre Gavino Y no se me agüite compadre Marcos Santana Puro Mazatlán Sinaloa mi amigo Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Se estremecieron los pinos Y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia Llegaba la lista negra De que seiscientos soldados Permitían sembrar la hierba La sierra de Mocorito Padiraguato también Estaba grande el arreglo Abarco hasta San Javier Se juntaron los rancheros Y compraron el cuartel Ay, vamos sin Sinaloa Te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama Por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos Ahora ya están en prisión Esto era año con año Siempre se podía arreglar Siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno Pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos Y así poder cosechar Y así poder cosechar Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo La joya es testigo de eso Vivo a Mocil, Sinaloa Nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar Me gusta cantarle al viento Porque vuela el descansare Y digo lo que yo siento Por todos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a una rosa urania Que es amor de mis amores En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola en cinco Y con ella doy consejo Apláverse la montaña Pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me empile Dijo a vos Que se me adore Dijo a vos Que se me adore Te juro Te juro que he de robarla Aunque tenga car dinero Y hoy hay de ventas plantadas En el muerto de mi casa Y si sale el cañer dinero Voy a saber A ver qué pasa Me abandonaste mujer Porque soy muy pobre Porque soy muy pobre Y por tener la desgracia De ser casado Que voy a hacer Que voy a hacer Si yo soy el abandonado Abandonado sea por el amor de Dios De vicios De vicios tengo Y los tengo Bien arraigados De ser borracho Jugador Y enamorado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado Abandonado sea por el amor de Dios Ay amor Si me emborracho es porque a mi me gusta Me gusta el drago Si tomo vino Yo a nadie Le pido fiado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios 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 No dije Que me acerciabas Y me despertabas Con tus amores Que me ha salido Que... Hace mucho tiempo Que no te miro Como has pensado Si vieras Si vieras Que venía Pensando en ti Ahora que estamos Vea tanto gusto En el destino Que en casualidad Encontrarnos otra vez Que... ¡Centro! Que haría de... Que haría de... Que haría de... Que haría de... Salud a mi copa Ronnie ¡Solidito a mi hijo! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ok! ¡Vamos a ver con otro compañero! ¡Otra ranchera! ¡Adiós, te lo viejo! ¡Adiós, compañero, para que le sigan piciando! ¡Vamos a placeros con las peticiones que están solicitando de Coyote, Suba, Terra Santa! ¡Adiós, compañero! ¡Adiós, compañero! ¡A toda la raza de Jerez Zacatecas! ¡A la raza de Prestillos! ¡A la raza de Tepetón, con todos los alrededores! ¡Cuánto! ¡Adiós, compañero! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Vamos a ver, compañero! ¡Vamos! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por esto te he ido, vengo! ¡Mañana vuelvo a venir! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eres chiquita y bonita! ¡Y a ti como este quiero! ¡Sí! ¡Parece esa más bonita! ¡Correcta! ¡Denerme de enero! ¡A la lista de Pacato! ¡Parece esa más bonita! ¡Parece esa más bonita! ¡Tenerme de enero! ¡Esa con la gente de Pacato! ¡Ya nos vimos de Virgen! ¡Ahora vivo en Zacatecas! ¡Quisiera ser y gaminar! ¡Parece esa más bonita! ¡Que molds!! Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en Tepetongo, hasta con él me la llevo, aunque... Cuando me gusta este rancho, por esto seguido vengo, mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo, ¡Gracias! La cosa que me incomoda, el gusto de ver bailar, una hora y otra hora, hasta puedo arrebatar, La cosa que me incomoda, también les he de aplaudir, que dentro de mi presencia, que dentro de mi existencia, no lo puedo resistir. Baile del diablo me parece ver bailar, a mi adorada en brazo de otro querer, yo no hago más que llorar, Porque mi amor yo te di, así destruyes toditita mi ilusión, sin darte cuenta tu desengrado amor, no podré resistir, Mirándote bailar con otro así. Baile del diablo me parece ver bailar, a mi adorada en brazo de otro, Yo no hago más que llorar, yo no hago más que llorar, porque mi amor yo te di, así destruyes toditita mi ilusión, sin darte cuenta tu desengrado amor, no podré resistir. Mirándote bailar con otro así. 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 bien enamorado, la fiesta del cuarto viernes, señores, allá en Coyote, cerca de este Madre Santa, pero anda, el diablo suelto. Aquí viene lo más chicón del corrido, es lo que me gusta más, el vato venía arriba del pinche caballo, era un español, como de cuatro años de edad, que traía la morra allá atrás, en la yegua, en el otro yegua, pero nunca falta un hijo de su chingada madre a cagarla, y le dijo, un tipo grito en la calle, ay que rechula las caderas, con su barrio no se refiere a la yegua, y esas sí son chingaderas. Manuel le dio vuelta al potro, el otro sacó una supe, Juan es herido en el brazo, el otro muerto hecho bola, en las patas del caballo, que Manuel Juan es adora, ya con esta y me despido, señores, pero les tengo una cosa. ¿Qué? ¿Qué haces, muchachos? Que hay que subir del ranchero, hay que ver, de tantas cosas. No atén con chingaderas porque lo matan a la gente. A la gente de Guatabampa, pura raza, para de Chocor. Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarle De sus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Salir corriendo y preguntar Es lo que ha sido de tu vida Acá entre dos Siempre la voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Por la herida De quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Salir corriendo Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre dos Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Lo hacemos por ahí Con otra melodía Le mandamos algo A lo nuestro por ahí Que se llama Amor que muere De las primeras que grabamos Algún bolerito A los viejitos Por ahí Cumplecemos Por ahí veo caritas Conocidas Para mi compa Oscar El corrido de Juan Marta Cumplecemos Hoy también Este es el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo Feliz arrancara Iba con la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Un noble jinete Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a poro pelo Cruzo como rayo Tierra Nayarita Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llego hasta el Tuinapa Y por Cuyacán Ya se andaba quedando Cuenta que los mochis Ya se iban cayendo Que llevaba todo En los hijos Sangrando Y ahí va el saludo Para el señor José Luis Marín A viejo José Luis Pero lo miraron Pasar por Sonora Y el Valle del Yaqui Le dio a su ternura Dicen que coqueaban De la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Llegó este hermosillo Siguió Pacaborca Y por Mexicali Sintió que moría Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver Ensenada Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara Que salió un domingo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.